Un joven de 18 años de edad murió ahogado en la laguna Cerro Reque del distrito de Motupe cuando disfrutaba de un momento de esparcimiento ayer domingo en horas de la mañana. Se trata de Víctor Alonso Tejeda Pérez de 18 años de edad, quien habría sufrido un calambre que le impidió salir del agua rápidamente. Los miembros de la policía y serenazgo ofrecieron la ayuda correspondiente trasladándolo al centro de salud de Motupe, donde lamentablemente llegó cadáver.